Me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor. Lumi, Lumi que mabuchiarate a la burna dunasta, sin endiñarme un simple truja para poder plajear. Que yo te juro por mi bata, que allí donde te coloque, de tus filas tan babute, un chinazo te tengo que endiñar. Ay, que yo lloraba que solamente para ella, la, 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 la. Y una la chile, la madame me colocó, la, 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 la. Que para estar los picos me llevaron, y allí en la sal, venganza aquí seguió. Me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor. Me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor. Y al encontrar la jali entre la mala, en el barrio chungo, a la jali yo coloqué. La muy ingrata, la, 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 la. La muy ingrata, se morreaba con humenda, la, 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 la. Y al sol, que sonaba el cabaret, la, 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 la. Saqué la churijo siquiera, y lentamente el corazón le atravesé. Me condenaron por ese amor, me condenaron por ese amor. De su sacaí dos lágrimas cayeron, y de su boca un grito yo arranqué. Y yo al ver que el aja se moría, cogí su cuerpo y de rodillas lo lloré. Tú eres mi chulo, que me decía, y en su agonía, la, 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 la. Tú eres mi mala, me dijo al expirar, la, 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 la. Y yo al ver que el aja se moría, tiré el barbeo y me entregué allí a la nada. Me condenaron por ese amor. Me condenaron por ese amor. Esta historia está escrita por un preso que se encuentra en la cárcel de Teruel, con veinte años y un día de condena por el amor infiel de una mujer. Me condenaron por ese amor.